Hola, buenas, soy Elena, soy monitora de actividades dirigidas a la ciudad deportiva de Carranque y bueno, como ya sabéis, vamos a hacer una serie de actividades de casa para hacer mucho más tío y mucho más llevadera esta cuarentena. Así que hoy vamos con otra clase de GAP. La sesión de hoy consistirá en un circuito de cuatro ejercicios en el que vamos a hacer 20 repeticiones de cada ejercicio y entre ejercicio y ejercicio vamos a hacer 30 segunditos de abdominales. El circuito lo vamos a repetir dos veces. Vamos a necesitar una esterilla, una manta, lo que tengáis por casa y una silla. Tratitos, rodillas arriba. 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 Tres segunditos, agarramos atrás. Tiempo, último ejercicio de calentamiento, 10 excepciones, con la rodilla, volvemos, empezamos. Tiempo, último ejercicio de calentamiento, 10 excepciones, con la rodilla, volvemos, empezamos. Tiempo, último ejercicio de calentamiento, 10 excepciones, con la rodilla, volvemos, empezamos. Tiempo, último ejercicio de calentamiento, 10 excepciones, con la rodilla, volvemos. Nos tumbamos, y empezamos, y en las tres escadas, y empezamos. Tiempo, último ejercicio de calentamiento, 10 excepciones, con la rodilla, volvemos, empezamos. Tiempo, último ejercicio de calentamiento, 10 excepciones, con la rodilla, volvemos, empezamos. Tiempo, último ejercicio de calentamiento, 10 excepciones, con la rodilla, volvemos, empezamos. Tiempo, último ejercicio de calentamiento, 10 excepciones, con la rodilla, volvemos, empezamos. Tiempo, último ejercicio de calentamiento, 10 excepciones, con la rodilla, volvemos, empezamos. Tiempo, último ejercicio de calentamiento, 10 excepciones, con la rodilla, volvemos, empezamos. con la silla sentadilla muy bien lo colocamos y abajo con la silla 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 30 segunditos, abdominales al medio, piernas apoyadas, empezamos. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Muy bien, tercer ejercicio, vamos. ¡Gracias! Bien, cambiamos de pierna. ¡Gracias! Vamos con 30 segunditos de plancha. Nos colocamos, entramos, 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Gracias! Tiempo. Cuatro ejercicio generoso. ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos a los últimos ejercicios hacen las finales. Nos preparamos. ¡Gracias! Bien, arriba y abajo sin tocar el suelo. 3, 2, 1, empezamos. Tiempo. Y listo. Vamos a estirar y vamos a la punta. Vamos. Más bien, guantes, sí, y más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.